Oh, oh, NGC Gris, para jicarle, tronet, ey. Abran paso que ya voy, ya tú sabes bien con el que estoy. Subiendo niveles con quienes me abrazaron en el sueño. Ungido por su espíritu, no hizo falta hoyo. Menos inversión y más alcance que el bendito tren urbano. Los dueños de la barra y eso que somos cristianos. Aquí te dejo si uno roba como el Vaticano. Te quisiera explicar, manito, pero es complicado. El camino que pisamos no todo el mundo lo tolera. La salvación, mi yermo llora, le digo ni huera. Pececito que tú sabes y solo nada en pecera. Cristo me cambió, ya no sé quién yo era. Salimos del piso y llenamos la esfera. Con fe firme seguimos la espera. Viento al lado frío como nevera. Yo ya no puedo ser quien yo era. Salimos del piso y llenamos la esfera. Salimos del piso y llenamos la esfera. Con fe firme yo sigo en la espera. Amén. Viento al lado frío como nevera. Salimos del piso y llenamos la esfera. Salimos del piso y llenamos la esfera. Yo ya no quiero ser quien. Ok, yo no vuelvo pa' atrás. Me mantengo fiel a Dios como el adiós al trap. Yo tengo mi queen no trap. Ferry wap, deje la droga y ahora dicen ni que yo soy un crack. Prefiero sacar tres F siendo original que darle tres vueltas al mundo siendo un triple A. Siempre en gorra pero I only speak fucks no cap. Kyrie Irving, yeah I got too many tricks in the back. Salí del piso por eso es que mi gorra te dice rescue. Pueden entenderme cuando lean bien el rezu. Yo me ilumino yo vine a hacerlo. 100% original yo no me copio del secu. No me inspira ni el haze ni el rebu. Mi pa' ayer dueño de la flora. Tu veras que no es variado el menu. Cuando ves lo que sucede cuando ora. No me inspira ni el haze ni el rebu. Mi pa' ayer dueño de la flora. Tu veras que no es variado el menu. Cristo me cambio ya no soy quien yo era. Salimos del piso y llenamos la esfera. Con fe firme seguimos la espera. Y en tal lado frío como nevera. Yo ya no puedo ser quien yo era. Salimos del piso y llenamos la esfera. Con fe firme seguimos la espera. Y en tal lado frío como nevera. Yo ya no quiero ser quien. Y en Ziquiri. Baraja. Tarde. Troni. R&C Effect Anda. Gracias.